tienen por lo menos una vocal dentro de sí por ejemplo acá esta palabra o la tiene dos y cuenta como uno aquí tengo una palabra separada va a ser una vocal también es dos acá hay otra que tiene vocal va a ser tres esta no tiene vocal por no se cuenta acá dentro de esta palabra y vocal y va a ser pero van a ser cuatro palabras cuatro cuatro palabras que tienen vocal dentro mínimo una vocal qué se vamos a hacer luego hacemos lo que dice su compañero el de contar el de retornar la segunda palabra una cadena también o ya lo hizo ya lo resolvieron este ejercicio o lo hacemos y si no hacemos este o hacemos entre la segunda palabra ya entonces vamos a cerramos también entonces vamos a hacer primero el que el de acá el que compuso su compañera no recuerdo quién fue pero vamos a hacer este ya vamos a contar cuántas palabras tienen vocal dentro entonces voy a abrir yo mi delfi y esto es el proyecto bueno no es el proyecto que tenemos la otra clase pero tenemos ya saben creamos la unidad luego creamos un nuevo proyecto y en la unidad de cadenas vamos a hacer nuestro algoritmo si se fijan en este algoritmo de acá hay que contar cuántas vocales hay dentro de cada palabra y nosotros tenemos que saber cuándo es vocal cuándo es vocal por tanto tenemos que tener un algoritmo que nos diga cuándo es vocal o cuándo es consonante bien si no entonces yo hice un algoritmo bueno el algo de para verificar si es una vocal o no este algoritmo es sencillo es sencillo miren acá se lo voy a explicar y ahorita les voy a agrandar esto me avisan si se ve bien entonces miren es solamente acá yo a mi algoritmo le llame es vocal y le mando de tipo char un carácter y le llamo carácter y me trató en un booleano me dice si sí o no si es verdadero o si es falso que es una vocal yo agarro creo el prototipo y acabo en implementation creo el algoritmo y le mando el parámetro carácter de tipo char y boolean me retorna de tipo boolean vamos a crear la variable boolean que va a ser el resultado yo le voy a llamar b y vamos a hacer el algoritmo begin end y vamos a iniciar nuestra variable que es la que va a retornar el valor en falso luego de eso voy a preguntar si si mi carácter que yo ingresé es a o si mi o este por si mi carácter el de acá que yo ingresé es e o si mi carácter es i o si mi carácter es o o si mi carácter es u ahí están todas las vocales en minúscula podríamos hacerlo para las vocales en mayúscula simplemente acá añadiendo le otro or y poniendo las mismas vocales en mayúscula y si es uno de estos de acá no se olviden que cuando es or si es uno por lo menos entonces entra y acá y verifica si es alguno de estos de acá de arriba entonces viene y la bandera me lo hace true y va a salir y con el número de la función y retorno del valor y si no es ninguno de eso entonces viene y pone b y b estaba en falso y retorna a falso se entiende eso se entiende ese algoritmo de verificar si es vocal o no si está bien así se puede hacer así verificar dentro de una cadena si está bien es más 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 flexible porque estás dentro de una cadena y verificar si está ahí o no está bien acá incluso tienen ir a su compañera las vocales con acento si está bien así también se puede esta es una función post que nos retorna si es la función de delfi que nos retorna en qué posición está el carácter dentro de esta cadena esta de acá y agarramos vamos a perdón ya vamos a continuar ya ya tenemos un algoritmo que nos dice si es vocal o no nosotros vamos a hacer el algoritmo que ahora cuente y ya ese algoritmo le vamos a llamar acá miren yo le tengo el prototipo contar vocales en palabras eso se llama mi función y es función porque me retorna un valor numérico de tipo integer y yo voy a hacer su algoritmo vamos a copiar esta parte de acá vamos a poner acá y vamos a iniciar nuestro beginning ahora vamos a crear nuestras variables y vamos a crear variables ahora vamos a crear una variable que se llame contador va a ser de tipo integer luego vamos a crear una variable que se llame n que va a ser de tipo integer también vamos a crear una variable booleana que yo le voy a llamar b ok después de eso vamos a aquí miren tenemos nuestro parámetro que es cadena y vamos a iniciar nuestras variables mi variable contador va a ser la que va a recorrer la cadena entera no se olviden que la cadena es a ver vamos a ver hola hola la cadena tiene posiciones empieza la posición 1 la posición 2 la posición 3 la posición 4 está por posiciones entonces yo le voy a o la longitud de la cadena la longitud es la cantidad de caracteres que tiene entonces esto tiene 4 caracteres yo le pongo hola el mundo los 4 más los 5 son 9 y el espacio es 1 más son 10 entonces tiene 10 caracteres ahora yo le voy a decir que en mi variable n almacenes la longitud de mi cadena voy a guardarlo en una variable y para sacarla a la longitud de la cadena se llama la función length length y le pasamos como parámetro nuestra cadena le estoy diciendo almacéname en n la longitud de esta cadena y es la cadena que le pasamos por parámetro entonces ya tenemos la longitud vamos a iniciar nuestro contador que va a ser igual a 1 y vamos a iniciar nuestra variable booleana que va a ser igual a false ahora vamos a hacer un while nuestro bucle que vamos a iterar todo a la longitud de la cadena y le vamos a decir si mientras perdón mientras nuestro contador sea menor o igual que n nuestro contador está en 1 sea menor o igual que la longitud de la cadena entonces yo voy a recorrer y lo que vamos a hacer es vamos a recorrer toda la cadena ¿se entiende esa parte? ¿lo que estamos haciendo ahí? sí, ¿no? creo que se ha perdido nadie entonces vamos a continuar y vamos a vamos a seguir vamos a hacer una pregunta y le vamos a decir miren acá vamos a hacer un análisis a esta cadena y le vamos a decir vamos a contar primero palabras lo que vamos a hacer es ver hasta dónde llega nuestra palabra y supongamos que estamos en la posición 1 entonces no acabó la palabra estamos en la posición 2 no acabó en la posición 3 no acabó en la posición 4 no acabó en la posición 5 acabó ¿cómo sabemos que acabó? cuando llegamos a un espacio cuando llegamos a un espacio sabemos que la palabra ya acabó y tendríamos que haber contado cuántas vocales hay acá entonces vamos a hacer una condición que va a preguntar si mi cadena mi cadena en la posición contador en la posición 1 en este caso porque contador está en 1 es igual a un espacio entonces acabó entonces ya terminó nuestra palabra llegamos a un espacio ya acabamos ya nosotros acabamos y nosotros vamos a preguntar ya acabamos vamos a hacer ahora por un else acá en el tif yo le voy a hacer un else un else caso contrario y vamos a iniciar acá miren si la cadena posición algo espacio entonces acabó caso contrario venimos por acá entonces no acabó y tenemos venir por acá si no acabó nosotros vamos a preguntar si hacer una pregunta y aquí vamos a preguntar si el carácter que nosotros tenemos es vocal o no es vocal entonces vamos a llamar a nuestra función que ya nos lo hace eso nuestra función nos hace verificar si es vocal y se llama es vocal y recibe como parámetro un carácter no se olviden y nosotros acá vamos a decir es vocal y como nuestra función es vocal recibe un parámetro nosotros le vamos a dar ese parámetro como recibe un carácter aquí mismo dice miren carácter o de tipo char nosotros le vamos a dar un char un carácter y va a ser el carácter en la posición uno o en la posición contador en este caso cadena en la posición contra y aquí estamos preguntando si es vocal entonces si es vocal esto de acá vamos a hacer algo si es vocal aquí nosotros vamos a poner nuestra bandera en cruz en cruz aquí le decimos vocal entonces b va a ser true nuestra bandera se hace true ya miren ahora se entiende esa parte como estamos llamando una función que ya nosotros creamos arriba solamente estamos invocando una función que ya tenemos creada que se llama vocal ¿se entiende eso? de llamar una función que está en nuestro mismo código pero la estamos haciendo como si fuera un auxiliar me dicen si se entiende o no por favor si alguien no entendió me dice y explicamos de nuevo me vieron me avisan ok vamos a seguir entonces tenemos acá una función que nos dice si el carácter que le pasamos es vocal si es vocal entonces nosotros cambiamos nuestra bandera true entonces una vez tenemos nuestra bandera true ya sabemos que es vocal miren acá vamos a ver acá con el ejemplo vamos a hacer supongamos estamos en la posición 1 es espacio dice no entonces viene por acá y pregunta ¿es vocal? no, no entonces va a salir y va a seguir iterando vamos a decirle vamos a estar acá en la posición 2 entonces ¿es vocal? vamos a decirle perdón esta de acá en la posición 2 ¿es espacio? no, no es espacio entonces viene por el else y pregunta ¿es vocal? la O es vocal sí entonces cambiamos nuestra bandera true nuestra bandera está en true vamos a hacer lo mismo acá vamos a hacer lo mismo y una vez hacemos lo mismo vamos a llegar acá miren vamos a llegar donde hay un espacio y cuando sea un espacio ya acabó nuestra palabra ¿y qué quiere decir que acabó nuestra palabra? que ya tenemos que haber contado cuántas vocales hay no nos importa la cantidad de vocales que hay ya nos importa saber si hubo o no hubo vocal y cómo sabemos si hubo o no hubo vocal esta bandera tiene que estar en true si esta bandera está en true entonces quiere decir que hubo vocal al momento de que lleguemos acá entonces si hubo vocal nosotros preguntamos acá una vez llegó al espacio si nuestra bandera es igual a true si nuestra bandera es igual a true entonces vamos a tener una variable que se llame vocal que va a ser igual a lo que tenga vocal más uno esto va a ser nuestro contador de palabras con vocales entonces yo voy a declarar una variable acá y va yo le voy a llamar bo que va a ser de tipo integer y la voy a iniciar en cero ya entonces la voy a iniciar en cero y una vez lleguemos acá y ya contemos nuestra bandera tiene que ser false otra vez tenemos que volver a actualizar nuestra bandera para verificar si es o no es de nuevo vocal o si encontramos otra vocal entonces vamos a decirle que nuestra bandera sea false ¿ya? luego de eso tenemos acá miren para que nuestro bucle no se haga infinito y recorramos la posición 1 la posición 2 la posición 3 tenemos que incrementar nuestro contador no se vayan a olvidar eso del contador y el contador va aquí aquí va nuestro contador va a ser igual a lo que tenga el contador más 1 para que sigamos la posición 1 la posición 2 la posición 3 y la posición n ahora ya tenemos todo ya calculamos todo el algoritmo está bien o alguien tiene un error por lo que le miren vamos a llegar acá entonces ya contamos si nuestra bandera cuando toca hay una vocal entonces vocal aumenta en 1 pregunta ¿es espacio? ¿es espacio? si nuestra bandera es igual a true no, no es true entonces sale venimos por acá cuenta ¿es espacio? no no es espacio viene por aquí viene por este lado de acá por falso por el else y pregunta si no es vocal entonces cambiamos a true estamos en nuestro contador venimos preguntamos ¿es espacio? estamos acá si es espacio entonces entramos nuestra bandera hace rato encontró una vocal si encontró entonces aumentamos a 1 vamos a seguir y esto vamos a hacerlo false después viene hace lo mismo y ¿se ve bien? ¿cierto? ¿o se ve mal el algoritmo? ¿o alguien tiene dudas? si ya lo incrementamos el contador ya vamos a probarlo a ver si está bien vamos a vamos a guardar y vamos a ejecutar ya vamos a darle file save vamos a guardar acá guardar y acá ya yo tengo ya miren tengo una variable c que se va a llamar string lo voy a llamar cadena cadena y cadena ya le digo al usuario tengo una variable booleana y una variable i esta variable booleana no es necesaria pero acá miren yo le digo al usuario ingrese su cadena y esa cadena almacénala en cadena entonces yo le digo como mi función de contar vocales en cadena retorna un entero miren retorna un entero yo le voy a almacenar en un entero lo que tenga mi función ¿cómo se llama mi función? ¿cómo se llama esto? contar palabras a ver contar palabras y le pasamos un parámetro ¿cierto? podemos contar palabras y le pasamos un parámetro que se llama cadena nosotros le pasamos nuestra cadena es algo que no olvidé y una vez salimos del ciclo tenemos que retornar el valor ¿cómo retornamos el valor? es el nombre de la función y le pasamos nuestra variable ahí está y retorna valor recordaré que nos habíamos olvidado y ya ahora yo le voy a decir le voy a mostrar al usuario cuántas cuántas vocales tiene cuántas palabras hay con vocales y yo simplemente le voy a imprimir y y me almacena la cantidad de vocales que tienen entre las palabras la cantidad de palabras que tienen vocales y vamos a correr ingresamos una cadena vamos a poner lo que está en el ejemplo todos y chau acá hay una dos tres cuatro cinco perdón a todos y y chau cuántas hay hay una hay dos hay tres hay cuatro pero el resultado nos dio cinco perdón nos dio tres y nuestro algoritmo parece que estaba bien y no está bien está mal alguien me dice qué es lo que podría estar mal un poco diferente dice su compañero claro cada quien tiene su manera de codificar y si le entienden al algoritmo eso es lo importante por eso les digo si me entienden díganme y si no también díganme así les explico ya miren vamos a ver el algoritmo nosotros a ver vamos a probar otra otro con otro vamos a hacer otra prueba vamos a poner puros vocales nos tiene que dar uno da cero ¿por qué nos da cero? vamos a poner una que tenga cero vocales nos da cero también ese está bien pero el otro no tenía por qué darnos cero hay una palabra entera y tiene por lo menos una vocal y acá nos da cero ¿alguien tiene idea? con ese ejemplo sí sí hola todo tendría que salir cuatro pero nos sale cero yo le pregunto ¿saben más o menos cuál es el error o por qué está haciendo? ya probamos que con ninguna vocal perdón con puras vocales nos tendría que dar uno pero nos da cero manera de participar vean el código y me dicen que más o menos le ven de falla acá en el código o qué piensan que está mal en el código que podríamos mejorarle al código sí su compañero Joselito acá dice que sí y sí tiene razón lo que pasa es que nosotros estamos acá miren no es lo que cuentan los espacios lo que pasa es que nosotros las palabras las tenemos delimitadas por espacio y cada vez que no haya espacio no va a contar no va a entrar no va a entrar a contar vocales entonces qué es lo que tenemos que hacer simplemente es un pequeño ajuste ese pequeño ajuste es cuando ya salga del algoritmo ese pequeño ajuste acá debajo del del contador acá miren y lo que tenemos que hacer es preguntar si nuestra variable b era true entonces sin si nuestra variable era true perdón entonces vamos que nuestra vocal va a ser igual lo que tenga vocales lo que tenga vocal más uno ahí una vez entra recién va a contar todo pero vamos a ver que me escribieron si ya está ya la función que es vocal ya creamos vamos a ejecutar a ver con la última modificación ya está mire ya le hicimos solamente esta condición y verificamos si encontró vocales entonces le vamos a darle guardar le vamos a darle correr y el ejemplo era hola a todos todos chao ahí está cuatro ahora vamos a probar con uno vamos a probar con uno diferente que sea solamente a y está hay una palabra que contiene una vocal por lo menos a ver una que tenga a ver a y y otra vocal u a ver tendría que salirnos dos y ahí está el algoritmo funciona lo único que teníamos que hacer era modificación verificar si nuestra se movió o si es que encontró una vocal y si encontró entonces le sumamos y en lo que sería del pi digamos si aprieto un a con acento será que entrega dos dos números porque acá el guí entrega dos números bueno yo aprieto el a con acento en del pi sucede lo mismo o entrega el a con acento y esto no no nuestra función de acá esta función de acá nuestra función para verificar si es vocal nuestras vocales no tienen acento no tienen acento y no va a contar vocales con acento lo único que tendríamos que hacer es modificar esta función si es vocal y ponerle acá todas las vocales con acento o todas las vocales con mayúscula también porque hay vocales en mayúscula puede hacer puede hacer la prueba digamos con la con acento va a salir error bueno no va a salir error va a salir menos porque no lo va a contar mira va a ser cadena o sea yo decía modificar el código ahí mismo y colocarle una con acento que reciba la a con acento y ver qué es lo que sucede ahí si cuenta como uno o si cuenta como dos va a contar como uno porque es una vocal separada ya vamos a hacer esto y vamos a crearlo acá aquí le voy a poner una vocal con acento acento no con acento no ya está está con acento la vocal con acento la vocal con acento vamos a guardar y vamos a ejecutar y voy a poner cadena voy a poner acento aquí tendré que retornar uno igual perdón retorna cinco cero retorna no entonces la vocal de acá no sé si es mi pantalla o no está con acento yo veo que está con acento ustedes me dicen está con acento no ve está con acento la la de mi código sí entonces hay algo malo si es o si es si es con acento si es ad con acento y vamos a ejecutar c a x cero cuál es el error ahora vamos a probar con otro a ver vamos a poner hola a a a un segundo siempre quedarnos dos tres no dos no lo está contando la vocal como acento esperen un rato tal vez es el código de aquí pero no creo mi carácter es este mi carácter es este sí porque en pasar bien un un código que era almohadilla 195 para cuando cuente ese carácter lo cuente como uno no me equivoco yo le estoy obligando con eso no me sale en otros ejercicios si no lo si no lo reconoces el código ASCII entonces el código interno de la computadora y vamos a ver porque no se conoce eso entonces son especiales no no si esos son excepciones pero a ver esperen un momento su compañera su compañera no recuerdo esperen compañera a ver a ver mira acá hizo un un algoritmo una función que está incluido los acentos no sé si lo ves acá una función que es vocal bueno ella tiene su función que es vocal no es como la que yo realicé pero ella accede a una cadena o una variable de tipo string y verifica si está en la posición y si está en la posición es mayor a cero y si es mayor a cero entonces encontró una vocal y retorna eso y eso lo que está haciendo es acceder a la cadena no al carácter porque cuando accedemos al carácter accedemos al ASCII accedemos al ASCII al código ASCII y acá este no es el ASCII normal es el ASCII extendido si no me equivoco ya tiene caracteres especiales tiene acentos tiene tiene variaciones de caracteres y tal vez sea por eso que no lo reconoce pero si accedemos a una cadena una cadena los almacena en posiciones diferentes y tienen sus códigos diferentes también es por eso que tal vez no está reconociendo pero la función su compañera verá esa va a reconocer cualquier tipo de 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 bucal ya sea acento o sea mayúscula y minúscula porque no estamos no estamos viendo el ASCII simplemente estamos sacando la posición o el carácter de una cadena en su posición ¿se entiende? este es el el algoritmo de su compañera vamos a copiarlo el algoritmo de su compañera a ver vamos a copiarlo miren para qué a ver cuál es esta no ya vamos a hacerlo así vamos a copiar y vamos a pasarlo acá cadenas esta vocal este de acá lo vamos a comentar no lo tome en cuenta ya y vamos a copiar el de su compañera ahí lo voy a cambiar a minúscula es vocal voy a cambiar a minúscula y aquí x se llama x se llama carácter y acá le vamos a cambiar x ¿no? bien y ya está ahora tiene que correr o mayús pero con a a centro x tampoco es el lag entonces lo que está haciendo pero en un rato lo que estamos haciendo estamos accediendo al ASCII extendido es por eso que no está contando los los ¿cómo se llama? los caracteres que son del ASCII normal o el ASCII estándar y el ASCII extendido tiene valores diferentes y es por eso que no está accediendo a las variables o a las vocales con acento pero debería acceder acá y debería acceder el ASCII con el ASCII y el ASCII el ASCII y el ASCII es igual a ver No, no estamos accediendo a las variables con acento, con, no recuerdo cómo se llaman, tampoco vamos a acceder a la U que tiene los dos puntos arriba, no vamos a poder acceder porque estamos accediendo a las que he extendido. Tienen códigos diferentes, se puede hacer, pero este paquete está incluido, está incluido Pascal, perdón, está incluido Delfi, Pascal, está incluido C++ y no sé qué más. Por eso es que lo que pasa, eso es lo malo de usar paquetes mezclados, por ejemplo acá tenemos Dc++ también, podemos usar Dc++, funciones, muchas cosas, eso es lo malo del embarcadero. Se mezcla y cuando se mezcla no sabe a cuál de todos va a acceder, si va a acceder desde C++ o va a acceder desde Delfi, ese es el caso, ese es el problema, va a acceder desde otro lenguaje que no debe. Se entendió si eso, por qué no accedemos a las vocales con acento, perdón. Porque estamos accediendo a un código que no vamos a poder acceder de Delfi simplemente porque se mezclan los lenguajes entre C++ y Delfi o tal vez Pascal, eso están accediendo de diferente manera al código que tiene la computadora. Como hacían en el Keydown, ¿ves? ¿Recuerdan? Sacaban el carácter, sacaban el tipo de dato o el dato numérico. Y eso es lo que pasa, puede ser que choquen de Delfi, no sabe de qué manera va a acceder, de qué lenguaje. Por eso es que está incluido en este paquete de radio, así. Pero si le ponemos las vocales simples va a acceder, o las vocales sin acento, las vocales normales acceden tranquilamente. ¿Está bien? Miren, este es el algoritmo. Ya le cambiamos el algoritmo de su compañera Vera y tampoco accedimos. Vamos a enviarlo, sacarle fotos, no sé. Y vamos a hacer el otro que era, eh, sacar la segunda palabra, ¿no? Ya, vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer una palabra más larga. Cerrola número de sistemas. Ya. Vamos a sacar la palabra mundo. Bien, y si tenemos... Vamos a sacar sistemas. ¿Tienen duda? Vamos a seguir, entonces, con este algoritmo de sacar la segunda palabra. Vamos a hacer una... Vamos a poner acá en el prototipo, que es... Es una función, ¿no? Una función... Que es segunda palabra, le vamos a llamar segunda palabra. Palabra. Y recibe... Y retorna un string, o otra cadena. El patrón recibe una cadena. Y es de tipo string también. Lo copiamos. Lo copiamos. Y... Vamos abajo y vamos a implementar el algoritmo de esto. Selector de gmail. Observar. Y vamos a crear nuestra variable que va a contener. Y va a ser... Vamos a retornar a una variable que se llame... Cat. Y va a ser de tipo string. Aquí va a ser donde vamos a almacenar la segunda palabra. O vamos a ponerle palabra, mejor. Palabra. Y va a ser de tipo string. Vamos a tener un contador que va a recorrer la cadena. Y esto es de tipo integer. Vamos a tener una variable n que nos va a almacenar la longitud de la cadena que le ingresamos por parámetro. Esto de acá. Y va a ser de tipo integer. Y nada más. Ahora vamos a iniciar nuestras variables. Nuestra variable n va a almacenar la longitud de nuestra cadena por parámetro. Ahora nuestro variable contador va a ser igual de 1. Y nosotros lo que tenemos que hacer es recorrer nuestra cadena. Hay que recorrer hasta el final. Y le vamos a decir que... Mientras nuestro contador sea menor o igual que n. Donde n es la longitud de nuestra cadena. Entonces vamos a hacer... Vamos a hacer un análisis. Miren, ¿qué pasa si yo tengo una palabra? Este algoritmo es largo. Porque hay que tomar varios casos. Si yo tengo solamente una palabra... ¿Qué tengo que retornar? No tengo que retornar nada porque no hay más de dos palabras. No hay una segunda palabra. Solamente hay una. Y tenemos que controlar eso. Entonces si el ingeniero le ingresa sistemas, ustedes no van a saber que retornar. Tienen que retornar cero porque dice desde la segunda palabra. Y si no nos reingresa nada, tampoco hay que ponerle nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ver si hay una segunda palabra o no? Si después de un espacio hay una vocal o una letra. Si después de un espacio hay una, entonces nosotros vamos a almacenar. Y vamos a hacer... Vamos a tener una condición. Si espacio más uno o espacio más uno es diferente de espacio, de vacío. Vamos a almacenar en nuestra variable palabra, nuestra palabra. Y tenemos que controlar eso. Entonces vamos a hacer... Si nuestra cadena... Vamos a hacer... Que es en la posición contador, de hecho. Es igual a un espacio. Entonces simplemente... Si es un espacio... Es diferente el espacio. Cadena más uno. Perdón. Cadena más uno. Es igual a un espacio. Entonces... Es lo que hacemos. Vamos a agarrar, miren. Supongamos, la cadena está acá. Está aquí. Yo pregunto. Si la longitud, vamos a tener uno, dos, tres, cuatro. O contador es de nosotros. En este caso, cuatro más uno. O cinco más uno. Cuatro más uno es espacio. Sí, entonces ya sabemos que puede haber otra palabra acá. Ya sabemos que puede haber una letra o una palabra. Entonces vamos a agarrar y esta palabra de acá la vamos a unir o la vamos a sacar y la vamos a almacenar ahí. En nuestro contador, en nuestro acumulador de palabras, que le llamamos palabra. Y vamos a hacer mejor la condición para que no nos salgamos de todo el rango. Miren. ¿Qué pasa si estamos acá? En la posición de acá. Yo le digo contador más uno. Contador más uno. Entonces se va a exceder del rango. No tiene que pasar eso. Entonces lo que vamos a hacer es... Vamos a hacer... Contador... Igual a espacio. A ver, esperen. Si nuestra palabra contador está acá. Nosotros vamos a almacenar la m y la u. Ya vamos a hacer que contador más uno, entonces. Esperen acá. Que nuestra variable... Perdón. Contador es igual a espacio. Y aquí vamos a hacer... Entonces... Ya. Entonces, y... Voy a cambiar acá una bandera. Miren. Vamos a tener una bandera. Vamos a tener una bandera B. Que va a ser igual a boolean. Y esa bandera la vamos a iniciar en... Pulse. Pulse. Si la longitud... La cadena en la longitud 4 más 1 es igual a un espacio. Entonces vamos a agarrar y vamos a cambiar nuestra bandera atro. Pregunta. Pregunta. Sí. Ahora yo acá voy a venir por un else. Por un else. Por el else. Voy a agarrar. Y voy a hacer... Y voy a hacer... Y voy a... Y voy a... Y voy a... Y... Si... Caso contrario. Si B es igual... Pro... 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 Prov... Entonces... es igual a lo que tenga palabra, más lo que tenga la cadena en la posición contador. Entonces, todo lo que esté después del espacio lo vamos a unir y lleguemos de nuevo a otro espacio. Una vez lleguemos a otro espacio, ya no nos interesa. Ya vamos a hacer eso, vamos a ver, vamos a borrar este algoritmo. Esto de acá, este de aquí. Ya tenemos nuestro contador y vamos a recorrer nuestro contador. Vamos a tener una variable, vamos a tener dos banderas en este caso. Vamos a tener SW y vamos a ver por qué. Y el SW va a ser igual a false. Vamos a decir sí. Mientras no sea un espacio, entonces vamos a seguir iterando. Mientras, perdón. Vamos a preguntar si. Una posición contador no es espacio, es diferente de un espacio. Entonces. Vamos a seguir iterando, vamos a seguir recorriendo. En caso contrario. Vamos a hacer algo acá mejor. While. Perdón, perdón, perdón. Mientras sea un espacio. Mientras lleguemos a un espacio, nosotros vamos a tener que acumular eso de ahí. Todo lo que está ahí hasta que lleguemos a otro nuevo espacio. Y eso de ahí vamos a hacer esto. Vamos a hacernos otro while, que es lo que va a recorrer lo mismo. Nuestra posición va a ser contador. Pero mientras SW sea igual a true. SW va a ser nuestra bandera que va a verificar si después de ese espacio nosotros encontramos otro espacio. Entonces, si agarramos y le decimos sí, sí, SW es igual a la cadena, la cadena en la posición contador, más uno. Entonces, vamos a decirle que se salga bien. Esto va a ser igual a false. Esto va a ser igual a false. False. ¿Ven? Y esto lo vamos a iniciar en true. ¿No? Esto es true. Está recorriéndolo todo. Le estamos diciendo nuestra cadena en la posición contador. Vamos a ver esto. Miren, vamos a decir. Hola, monstruo. Ya. Cadena en la posición contador es igual a espacio. No. Entonces, va a seguir por acá y va a incrementar este bellín de aquí. Es de este. Entonces, fuera de esto, nosotros vamos a seguir incrementando nuestro contador en uno. ¿El contador es menor que la longitud de la cadena? Sí. Entonces, uno. La longitud de la cadena en la posición uno es igual a espacio. ¿H es igual a espacio? No. Entonces, incrementa a dos. Después viene pregunta. Lo mismo. ¿La posición dos es igual a espacio? No. Va a incrementar en otro. Va a incrementar y va a seguir incrementando. Va a llegar una vez acá. Llega a la posición. Esta es un espacio. Sí. Y entonces, si es un espacio, va a entrar contador. Va a aumentar en uno. Y acá m. Y pregunta. ¿Sw es igual a true? Sí, es igual a true. Porque acá lo iniciamos en true. Y agarramos y preguntamos. Cadena en la posición cont. ¿Es igual a espacio? Cadena en la posición esta es igual a espacio. No. Entonces, vamos a concatenar a nuestra palabra. Vamos a hacer un else. Y vamos a hacer un link. Y nuestra palabra. Va a ser igual a lo que tenga la palabra. Más lo que tenga la cadena. En la posición contadora. Por bien de eso. Y acá, perdón. Nuestra palabra no la iniciamos tampoco. Que tiene que estar siempre en vacío. Porque si no toma basura. Memoria basura. Y nos lo va a llenar con basura. Ya. Seguimos acá con el ejemplo. Va a decir. Va a volver acá arriba. Incrementa otra vez en. En. En contador. Entonces, vamos a incrementar el contador. Acá una vez salga de este while. Aquí. Contador. Va a ser igual a lo que tenga el contador. Más uno. Ya. Contador incrementa en uno. Acá. Y me pregunta. ¿Es W igual a true? Sí. Sigue en true. No. Cambia. Es un espacio. La cadena de la posición. ¿No es un espacio? No. Entonces. Lo. Con cadena. Aumentamos a otro. Bien. Es espacio. Y por acá. ¿Es W igual a true? Sí. Es true. Entonces. Pregunta. ¿Cadena es igual a espacio? No. No es espacio. Entonces. Otra vez lo junta. Va a venir. Va a ser lo mismo. Hasta acá. Va a llegar a la O. Va a preguntar. ¿Es igual a true? Sí. Es igual a true. ¿Es espacio? No. No es espacio. Entonces. Va a venir acá. Y va a incrementar. Lo va a unir. Perdón. Y va a incrementar este. Y viene acá arriba. Pregunta. ¿S W es igual a true? ¿S W es igual a true? Sí. Entra. Y pregunta. Contador más uno. Aquí. ¿Es espacio? En este caso estamos acá. Sí, es espacio. Entonces. S W false. Y agarra. Aumenten uno el contador. Y pregunta. ¿Es W igual a true? No. Entonces va a salir. Y va a venir acá arriba. El otro while. Y va a seguir aumentando. Pero ya no nos interesa volver a entrar. Porque ya obtuvimos la palabra. Entonces vamos a hacer otra. Aquí no es otra condición. Simplemente es una operación de I. que le decimos si nuestra variable ya compatenó todo. O nuestra variable. Este W se hizo falso. Se hizo. La palabra. La palabra de aquí. No es. No es vacía. La cadena de acá es diferente. De vacío. Entonces vamos a seguir entrando. Y se va a salir. Igual la vacío. Entra la primera. Y va a salir. Y al final de esto vamos a tener que retornar nuestra segunda palabra. Esto de acá lo vamos a poner al final. Y aquí retornamos palabra. Palabra. Aguardar. Vamos a guardar también. Y vamos a llamar a nuestra función que se llama. Segunda palabra de la cadena. Y vamos a ver si el algoritmo está bien. Recorriendo. Vamos a probar. Un error. A ver cuál es el error. Acá que dice el error. A ver vamos a ver. Hay un error esperado. Incompatibles de tipo. Integer y string. Ah ya. Lo que pasa es que estamos almacenando. El resultado en una variable de tipo. Entero. Si no es entero. Tiene que ser el tipo string. Y vamos a tener otra variable. Que si llame palabra. Que va a ser de tipo string. Y lo vamos a almacenar. Vamos a hacer esto de acá. Vamos a copiar aquí. Y nos retornas. Cero nos retornas. No tendría por qué retornar. Esperen ya. Vamos a ver. Creo que. Cadena va a ser lo que tenga cadena en la posición. ¿Cuánto? Si está bien. Espera un momento. Pero vamos a probar. Vamos a ver. Y lo que pasa es que no está detornando nada. No está concatenando ni nada. ¿Abra? ¿Van a ver si yo? Creo que ese es el error. Nosotros estábamos poniendo espacio. Y no era espacio. Nunca entraba. Sigue igual. Tenemos datos. ¿Van a ver si? Per condición. Vamos a analizar otra vez. Por favor. Este algoritmo. Lo que no tiene que entrar. Una vez. O no tiene que entrar si hay una palabra. Tiene que entrar si hay dos palabras en adelante. Y. Vamos a seguir acá. Vamos a preguntar si nuestro contador. Supongamos que tenemos. Dos, tres, ocho palabras. Vamos a hacer algo. Seguimiento al algoritmo. Contador está en uno. Vamos a preguntar si palabra es igual a. A vacío. Sí, es igual a vacío. Entonces vamos a ingresar. Pregunto si cadena en la posición uno. Es igual a. Vacio. Entro acá. Si no. Y por acá. Y aumento el contador en uno. Uno es menor o igual que. Que la cadena. Sí. Palabra es vacío. Sí. Entonces pregunto. Cadena en la posición dos. Es igual. A vacío. No. Va a salir. No, 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 no. Vamos a llegar una vez al vacío. Vamos a preguntar. Cadena en la posición contador es igual a vacío. Sí. Entonces contador aumentamos en uno. Preguntamos. SW es igual a true. Sí es true. Entonces preguntamos. Cadena en la posición contador. Es igual a vacío. No, no es vacío. Porque estamos en M. Y no es vacío. Entonces. Viene por el LERS. Y dice. La cadena vacía. Va a ser igual a lo que tenga la cadena. Más la cadena en la posición contador. Que es M. Luego sale de todo esto. Y aumenta el contador en uno. Y viene acá arriba de nuevo. SW es igual a true. No, no es true. Perdón, es true. Entonces viene mi pregunta. Esto es igual a un espacio. No. Entonces unimos la U. Vamos a unir todo una vez llegamos acá. Ahí queda. Esperen acá. Acá hay un error. Miren. ¿Qué pasa si tenemos dos palabras? Aquí en este caso. ¿Alguien sabe qué pasa si tenemos dos palabras? Simplemente este ejemplo de acá. Este ejemplo de aquí. Si tenemos dos palabras. Aquí en este bucle de acá. En este pedazo de algoritmo de aquí. ¿Quién tiene idea o qué es lo que pasa? Si se dan cuenta, miren. Ese bucle de ahí no va a salir nunca. En este bucle de acá vamos a preguntar. Pregunta. ¿Es espacio? No, no es espacio. Entonces nunca va a salir si tenemos dos palabras. Nunca va a llegar acá porque tiene que salir. Si tiene que llegar aunque sea la longitud de la cadena. Y tenemos que preguntar. ¿Y contador? Vamos a hacer un. Vamos a poner esto para que no haya problemas con Delphi. Perdón. Vamos a preguntar acá. Un. Otro. Un ant. Y le vamos a decir. Mientras nuestro contador sea menor o igual. De. De gen. Gen y ya. Vamos a salir con false. En es false. Y. Y re aumenta. Y ya salimos del bucle este. Salimos de este de acá del if. Y aumentamos nuestro contador en uno. Tendría que funcionar ahora. Save. Y vamos a. Y vamos a. La práctica. Esperen ahora. En. Hola. Monito. Se colgó. Bueno. No se colgó. Dice acceso de violación de memoria. Creo que no está retornando tu función. No vi la parte de retornar. No está retornando. ¿Cuál era el nombre? Si está retornando. ¿Esto decimos o cuál? Sí, 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 sí. No lo había visto. Está retornando. Retornando. Vamos a hacer. No sé si se lo. Esperemos un rato. No sé si se lo. No sé si se lo. No sé si hay que modificar esta condición. Acá va a ser. No, no, igual que n. Vamos a preguntar acá. ¿En la posición contadora es igual espacio? No. No sé. Lo vamos a hacer acá. Incrementa, incrementa. Y SW igual a false. Y SW igual a false. Por eso les voy a explicar ya. Quiero ver cuál es el problema. Y se sale. Se sale en memoria. Violación de memoria. Y el sí. Si no, vamos a hacer falso. Vamos a entrar. Esperen un momento. Venga, yo les voy a... Voy a pensar. Lo, voy a Changing. Liar es. La información. Ni Líng. Gracias. 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 Yo digo, porque no hace... cuando llega al segundo espacio que termine ahí. Muchos están convulcando con el booleán. Gracias. 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 Ahora vamos a ingresar ella, un, dos, cinco, cinco ... Acá, espérenme, hace rato teníamos, por aquí primero era, no nos mostraba nada porque no teníamos una variable string, teníamos una variable entero, y por eso nos mostraba acá un cero, no sé si lo vieron, nos mostraba cero, y acá, aquí la variable sw, cambiaba a sw mismo, pero acá no estaba en false, aquí estaba en true, entonces nunca entraba a este ciclo de acá, no entraba al bucle, no entraba al algoritmo, por eso, porque estaba en true, y si no está en true, si alguno de los dos no es verdadero, entonces no va a entrar acá, y le cambié a false, y entró ya. ¿Se escucha? Hola, no se escucha. Ya, el algoritmo de sacarla la segunda palabra es este, y bueno, ese era el error, van a disculpar, era acá la bandera que estaba mal, era valor falso, pero yo lo tenía como true para iniciar, y por tanto aquí miren, en este bucle que acá no entraba, no era falso, era verdadero, y si no era falso, entonces nunca iba a entrar, y nunca iba a acumular nada, y ya está. Pueden sacarle foto a su algoritmo este, o no sé, le sacan el screen a la pantalla, depende. Espérense, lo voy a hacer más chico, y ya, ustedes me dicen, ¿qué ejercicio más hacemos, o si tienen alguno de sus prácticos, porque del práctico que mandó el ingeniero Contreras, no lo vi mucho, vi algunos que me pasó una de sus compañeras, pero la verdad no lo vi muy bien, pero no vi mucho de cadena. A ver, acá tengo práctico, segundo falso. Me dicen que del práctico, de qué algoritmo del práctico quieren, de sus prácticos, porque miren, hay, hay solamente seis ejercicios de cadena de su práctico. No hay más. De números ya hicimos, de cadena, qué ejercicio tienen, qué ejercicio proponen. Algunos que proponen, que lo vean complicado, que les hay, o lo hayan visto en modelo de examen, y lo hayan visto interesante, tal vez. ¿Cuál es el 15? A ver, a ver, escribo una función que devuelva en formato numérico el contenido de una cadena que tiene un número. Sí, se puede hacer, a ver, vamos a ver este. ¿Está bien el 15? Vamos a resolverlo. Entonces, vamos a... El ejercicio es, miren, en una cadena buscar los números, y retornar un número entero con esos números, o con esos dígitos que tiene la cadena. Tenemos que hacer una función que nos retorne si es número, si es dígito, perdón. Y vamos a hacer lo mismo. A ver, vamos... Sí, son dos funciones. El algoritmo de, perdón, de si es dígito, lo voy a modificar ya. Voy a hacer un algoritmo, si es dígito, una función. Dígito lo voy a poner. Sí, dígito. Y le voy a pasar un tipo de char. Char. Y me va a... Le voy a pasar X, y va a ser de tipo char. Y me va a retornar un booleante. Ahora, yo voy a hacer esta función dígito para verificar si es un dígito, porque lo que hay que sacar es dígito por dígito. Y voy a hacer esto. Y voy a hacer... Vamos a hacer una variable. Variable. Vamos a copiar el algoritmo de acá. Es lo mismo. Lo único que vamos a hacer va a ser poner dígitos en Box. Acá. En esto va a ser... Vamos a ponerlo los dígitos. Va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y copiamos el mismo algoritmo. Copiamos el mismo. Vamos a ponerlo los dígitos. Vamos a poner una variable B que sea booleana, porque nos está retornando un booleano. Y B lo vamos a iniciar en false. Que va a ser igual a false. Si P es mayor a 0, quiere decir, si encontró un dígito o uno de estos de acá, entonces es dígito. Y retornamos. Aquí retornamos. Si es dígito. Entonces tenemos otras funciones y dígitos. ¿Entendió esa parte, no? Es lo mismo que el algoritmo de vocales, solo que vamos a comparar con dígitos. Ahora vamos a hacer nuestra función prototipo, que es sacar o juntar números, lo doy en una función. Números. Juntar números. Juntar números. Retorna un entero. Y aquí le damos una cadena que es de tipo string. De memoria ya se lo tendrán que saber. Y vamos a seguir más abajo. Y ya. Vamos a tener nuestra variable nn, que es nuevo número y va a ser de tipo entero. Este nn va a ser el nuevo número que nosotros vamos a juntar. Y vamos a tener una variable n que va a ser de tipo entero también, que va a ser la longitud de la cadena que nosotros tenemos. nn va a ser igual a 0. Y vamos a agarrar y vamos a decir que n va a ser igual a lo que tenga la longitud de la cadena. Ya no sé bien eso. Eso es. ¿Alguien hasta ahí se entiende? O estoy yendo muy rápido. ¿Se entiende? Yo estoy yendo muy rápido en esa parte. ¿Se entiende? Ya. Entonces vamos a seguir. Solamente almacenamos la longitud. Ahora vamos a recorrer nuestra cadena. Vamos a hacerlo en un ciclo. En nuestro ciclo while. Perdón. Tenemos que tener una variable contador, ¿no? Que es la que nos va a recorrer el ciclo o el bucle. Y esa la vamos a iniciar en 1. Y vamos a decir que esta nuestra contador sea menor o igual de n. Donde n es la longitud de la cadena. Entonces nosotros vamos a sacar carácter. Vamos a preguntar. Y ese carácter es un dígito. Sí. Sí, dígito. Creo que se llamaba. Dígito. No era dígito, ¿no? Y le pasamos un de tipo char y nosotros le decimos la cadena. La longitud de un contador. Igual a true. Entonces. Ven. Vamos a hacer n, n. Va a ser igual. A lo que tiene n, n. Por 10 más. No se olviden que. Esto de acá es una cadena. Y no es un número. Y tenemos que convertir esa cadena a número. Si es dígito, entonces lo convertimos a dígito. Lo convertimos a número. Y eso es str. Toink. Y le pasamos la cadena. En la posición contador. Y ya está. A ver. Esto era. Str. Min. Min. En el casting hay que hacerlo. Esto de aquí. Estamos diciendo que me lo convierta a entero. Si no me equivoco es eso. Es entero. Si. Lo estamos pasando entero. Y una vez lo tenemos entero. Lo vamos a unir. Y la fórmula para unir los dígitos. Es. Número. Por 10 más dígitos. Una vez salimos de eso. Vamos a incrementar nuestro contador. Sería igual a contador más uno. Y. Y vamos a retornar e intentar número a nuestro número. Y le decimos que sea NN. Y ya está. Acá miren. Estamos recorriendo la cadena. Aquí preguntamos. Si ese carácter en la posición uno. Es dígito. Llamamos a nuestra función auxiliar. Que si es dígito. Si nos devuelve true. Entonces sabemos que es dígito. Ingresa. Si es dígito. Lo convertimos a entero. Este carácter. Y lo juntamos al número. Caso contrario. Si no es dígito. Entonces va a salir. No va a entrar por acá. Y va a seguir aumentando. Y va a volver al bucle. ¿Se entiende? A ver. Vamos a. A juntar número. Vamos a llamar a una. Y. Y le voy a poner. Acá. A ver. Tener una variable número. No. Perdón. Es cadena. Cadena. En cadena. Vamos a almacenar. Le pasamos. Acá. Vamos a llamar a nuestra función. Preguntan números. Preguntan números. Esto de acá. Decimos. Preguntan números. Y esto de aquí lo juntamos. Pasamos la cadena. Lo ponemos en y. Y retornamos. A ver si no hay ningún error. Por ahí el error es ese in. Es in. Vamos a ver. A ver. Acá hay un error. Otro error. Lo vamos a quitar. Y no era ahí. Era aquí. Y otro error. Y dice. Estar extendido ese. Tipos incompatibles. ¿Alguien sabe cuál. El ingeniero le dijo. Cómo se convierte. En Delphi. Caractera número. O cuál era la función. Alguien. Alguien le dijo. Alguien sabe. Disculpe. Porque en Delphi. En Pascal es diferente. En Delphi. También creo que es diferente. Al de Pascal. Str2in. No me funciona. Vamos a ver. Miren. No funciona ese papí a TCTR Twin. TCTR Twin. Vale, error. No declarado, me dice. Ver, esperen. Vamos a ver. AX. Esperen, en un momento. Y aX. En der. Ver, vornar holera. En. En. Y a ver, ¿alguien sabe por qué? ¿Qué sabe la liderería? Pála. ¿Qué librería era? ¿Qué librería era? ¿Qué es este? ¿Eres tú índ? No hay otro, no hay otro. No hay otro, valores str to int. A ver, vamos a ver qué pasa si no lo hacemos, ¿sabes? No. Dísi típus incompatibles, kadena.paz Ok, vamos a comprar esto de acá, vamos a poner ese teiri. ¿Pín? ¿Pín? ¿Sali? ¿Tú me equivoco? Creo que era acá. Creo que sí, sí, sí. Esto de acá, si no me equivoco. Pero esta librería es la que me convierte a números. ¿Sabes cuál era la librería? Es esta, ¿no ve? Que no me equivoco yo. Bueno, sí, es esa. Es esta. Es la que usamos. Sí, sí, yo te voy. Esta de acá. Pero... Pegarla acá. No da. No da. Just. No da. O po. Vamos a hacer una cosa, miren. esperen, el ingeniero quiere que conviertan a número el ingeniero acá quiere que conviertan a número, pero como la librería esa no la reconoce aquí, miren el str vamos a hacer que simplemente no lo sea acá va a ser así nn va a ser de tipo string nn va a ser vacío y ya está ah, perdón acá no retorna un entero, retorna un string el algoritmo está bien lo que pasa es que la librería no la reconoce la librería sprtwin, aquí es para cambiar enteros y eso es acá y eso se va a ir a palabra y le mostramos palabra miren vamos a ingresar una cadena a ver, va a ser hola uno ahí está está el dato numérico no sé si lo ven solamente tiene que retornar un número con los caracteres o los dígitos pero el problema no es el algoritmo el problema es la librería que no la reconoce la strtwin abajo dice retornar un tipo numérico podemos retornar un tipo numérico cambiando la variable de retorno pero acá no la reconoce por eso estamos retornando una variable cadena una variable cadena pero que saque los dígitos porque forma un número con los dígitos que tiene esa cadena y así ya está el algoritmo solo que retorna string es útil a ver a ver el compañero dice si es útil no creo que sean a ver interface uses no creo que sea la reconoce Entonces Un poco A ver Ahí está Dice system.util A ver, vamos a ver si funciona así Vamos a ver si nos lo pasa a numérico A ver si reconoce S-T-L S-T-U-T-I Ahí está, lo reconoce Ahora vamos a cambiar esto Ya no es de tipo String, es de tipo interior Nn tampoco es de tipo String, es de tipo interior Y en n no es vacío, va a ser 0 Ahora tenemos que ir a nuestro prototipo Aquí va a ser N por 10 más el S-T-R-T-N Y vamos a ir acá Y aquí vamos a cambiar lo que cambiamos Hace rato que era El tipo de retorno Nada más Tiene que correr si funciona la librería Perdón, va a dar error acá Práctico Aquí Y vamos a retornar Ahí está 8, 5 Y 2 Aquí está Ahí está, era la librería nomás Que habría que ponerlo en Perdón, de ir a su compañero Acá en interface En interface Ponen uses Y ocupamos la librería SysUtils Y aquí está Miren, retornan Los valores numéricos O un nuevo número Con los dígitos Que tiene la cadena Eso es lo que está haciendo Entendió el algoritmo Lo aplicamos Este de acá Ese es el algoritmo Juntar un número O juntar los dígitos Con los dígitos Juntar un número ¿Se entiende? ¿Tienen dudas Sobre algo? A ver otro algoritmo Y hay cinco minutos Ya no creo que alcance Para hacer un algoritmo Más Y ya no da Para hacer ningún número ¿Cuándo es el examen? Es el sábado, ¿no? Este sábado El pasado mañana Sábado a las 7 Pranto Entendieron 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 Gracias. Bueno, tengo que hacer una tarea en el proyecto, pero nada más creo que pueda mañana. Estoy preocupado todo el día. Por eso tal vez se extendió hoy hasta dos horas. Bueno, por eso le he estado dando dos días. Aquí hay alumnos de la mañana y de la tarde. ¿Quién es de la mañana? El grupo de la mañana. Y de la tarde. ¿Quién es de la mañana?